hola bienvenidos otra vez aquí a tal cual a través del empaquetado tv el empaquetado tv así nos puedes buscar en facebook y creas con nosotros una comunidad en red si te gusta lo que ves pues no dudes en compartirlo y si tienes algo que contarnos pues te sientas aquí a mi lado hoy vamos a hablar con ángeles mata ella es bióloga fue funcionaria del estado con 24 años también estudió derecho y lleva más de 30 años como ex docente del ies mensaje a caimo ángeles bienvenido y gracias gracias docente porque ya está jubilada sí pero no llevo 30 años ex docente no trabaja de 30 años y luego me jubilé y ex docente 20 cuéntame cuánto tiempo como caíste aquí en el municipio y en el 10 meses ya caímos como llegaste llegué porque mi marido fue un represaliado de la del último periodo franquista lo expulsaron de la universidad de madrid porque estaba haciendo su labor de profesor de topología no entregó los dni de sus alumnos a la policía nacional entonces eran los grises se los pidieron y no nos entregó porque él conocía sus alumnos y al día siguiente por no entregar los dni de sus alumnos lo expulsaron así tranquilamente con una carta ni más ni menos por su bien y el bien de la facultad le solicitamos se abstenga de no pedir renovación de becas de investigación y con lo cual a raíz de ahí se lanzó de cabeza a preparar oposiciones a cátedra de enseñanza media cosa que consiguió y entonces ya siendo los dos funcionarios docentes en la península no teníamos muy claro querer volver a nuestra tierra pero al final decidimos volver y irnos vivir a un sitio que se viera el mar y el monte que fue chogo para hecho la plaquita de paraje chogo la pusieron creo que hace 45 años y vine a parar aquí realmente no es dijeron no pues yo me voy a chogo porque veo el mano en motel tengo vínculos con este valle yo venía en los veranos a casa de mi abuela ángela que está ahora en la calle la libertad 50 y tengo muy buenos recuerdos de los veranos que pasaba aquí me iba para esos parrancos y estaba perdida que pero que mi abuela no sabía ni dónde estaba yo con 11 o 12 años y mi amiga cecilia del alma una chica que ahora vive en san juan en huimar íbamos a ver a una niña que que tenía que cuidar a sus hermanos nos damos mucha pena el padre cuidaba cabras y una vez que les nació un hermanito nos fuimos las dos a verla y ayudarla estuvimos todo el día con ella mi abuela avisó a la guardia civil bueno imagínate bueno buena no era bueno era espilla ah yo quería vivir como ahora como ahora como ahora otra vez nos escapamos a la viuda tenemos que haber fuimos en guagua y venimos caminando queríamos irnos a la viuda a bañarnos nosotras porque sí que las niñas no van solas a la playa y por qué no por qué no porque los y los chicos porque sí pues las niñas no van pues nosotras nos vamos y cogimos en la guagua de me parece que el chofer era pedro puede ser si pedro el de la guagua nos fuimos en esa guagua nos bajamos en la carretera de 28 y caminando caminando y puesto a la viuda todo el día botadas allí en aquella playa pasamos hambre y sed y después cuando nos pareció que ya estábamos demasiado deshidratadas subimos a la carretera y para venir tuvimos que pedir dinero prestado porque bueno no mi abuela si se entera no mi abuela porque la sabía de antes bueno maría es mi abuela no sabía dónde estábamos pero si encima llega a saber que estábamos bañándonos en la viuda y que piden dinero y que pedimos dinero para poder volver pues pues claro a mí me pasa eso hoy día con una hija con una nieta y david me da un yeyo el no saber dónde está a ti te caracteriza y te define tu carácter y tu saber ser yo creo que eso no ha cambiado yo creo que no en nada no eso te ha perjudicado o te ha beneficiado no a mí me ha beneficiado porque es un carácter que hubiera hecho yo y que hubiera hecho yo no rompiendo esas reglas que a mí realmente parecían ridículas por ejemplo en la abuela y porque mi padre es de la palma de garafía fíjate tú donde están los más listos del mundo y cuando pasaba verano en garafía pues allí las palmeras son muy hacendosas bordan hacen ganchillos entonces mi abuela la de la palma nos ponía a todas las nietas que éramos unas seis o siete a hacer ganchillo después de comer pero los machos mis primos machos Néstor Mata Dalvin Mata todo eso por aquellos barrancos subiéndose los almendros bajándose los almendros se iban para la montaña de las Tricias es lo que les da la gana y yo allí haciendo ganchillo más rabiosa cuando se acababa la hora del ganchillo una prima mía y yo que era un poquito parecida a mí las otras eran más aceptaban más aquella situación no eran dos y las ellas entendían que las niñas no tenían que estar a las tres o cuatro de la tarde por eso me arranco con los primos subiéndose los almendreros pero eso lo que yo quería hacer y de hecho lo hacía y desde que mi abuela ya me dejaba salir no nos íbamos con los primos me acuerdo una vez que nos subimos a un almendrero y el dueño nos vio y cuando nos vio nos tiramos el almendrero abajo rompimos el gajo y mi abuela le tuvo que pagar el almendrero al hombre y me hicieron a mí sacar las perras de la hucha después por haber roto el almendrero o sea que no no es que haya sido una niña difícil de yo creo que tenía un sentido bastante estricto lo que era el bien y el mal pero esas ridiculeces yo nunca las acepté desde pequeña mi padre por ejemplo me enseñó a hacer pesca submarina a disparar y no me busqué exceptuando esto de que tenía que hacer ganchillo con mi abuela la de garrafía mi padre me educó un chico ya te digo no era normal hacer esas cosas entonces con 12 14 años pesca submarina disparar me encantaba yo de hecho tengo licencia de armas todavía bueno todavía la renuevo todos los años porque tengo una carabina en chogo así que mucho cuidadito ni por allí tengo una carabina en chogo que la heredé de mi padre y cuando voy a renovar la licencia a la comandancia de ofra me dice y sigue usted con la carabina en su casa y digo hasta que me muera cuando usted vea que viene a renovar la licencia una persona que no soy yo es que ya me morí bueno ángeles y tu etapa en el y es mensaje acá y moco ahora el 16 de noviembre se cumple el 50 aniversario cómo viviste tú esa etapa como profesora y con los alumnos con los otros con los alumnos bien siempre bien yo lo que detestaba era hacer una guardia recibir unos padres coñazos que es un niño recuerdo que las que más guerra me daban no quiero focalizar demasiado en el asunto pero me daban muchas guerras las madres cuyas niñas venían de las monjas ahí es que es que me es que mi hija en las monjas sacaba bueno premio novelera pero con usted digo pues mire pues mándenla otra vez a la monja a ver si si vuelve pero las niñas eran buenas pero no es dura dando la gente te recuerda con mucho cariño porque yo he hablado y yo también porque estudié en él no dura pero es que los obligaba a pensar y la gente no quiere pensar no quiere relacionar no quería yo tuve alumnos que eran para comerme los acachos y alumna ahora mismo me estoy acordando se me vino a la cabeza se me vino a la cabeza la mujer de argelio esa niña era como que pasaba desapercibida pero me cogió el tranquilo y yo se lo cogía y la recuerdo con mucho cariño siempre se estaba muy atenta se sentaba en primera fila sin ser de esas que todo el mundo dice porque es un genio ahora se me vino a la cabeza y después tengo pues en el centro de salud de huimar me parece que hay como cuatro o cinco que son médicos me pasaron por mis manos fueron alumnos de biología de COU y ahora pasas tú por las de ellos pero cuidado que te envenenan el lunes el martes tuvo que ir al dentista Oliva también fue alumno mío y si si tengo una anécdota muy buena respecto a un chico que era de Fasnia si si era de Fasnia y cuando estaba en COU le quedaron tres tres bueno lo típico se le quedaba antes la biología en la matemática y la química esa era la que quedaba pues a repetir vale y él entendía que no tenía que repetir porque le quedaron con un cuatro con un cuatro y medio pero eran tres y estaba muy mal puesto el hombre con eso que tenía que repetir bueno y me dijo cuando acabó el año de repetir me dijo deje usted que yo la tranque a usted en un en un quirófano la seguridad social se va a enterar aquello quedó nebulosa desafortunadamente a los 40 años yo sufrí una operación de vida o muerte o me operaba y me quedaba como estoy o me operaba y me quedaba tetrapléjica o la palmaba en el quirófano no voy a explicar exactamente lo que tenía pero y cuando me desperté de esa operación la primera carita que vi así mirando era la cara de ese chico es algo bonito no si se enteró que me estaban operando fue bueno fue una operación que que todos mis alumnos que estaban en la candelaria que se enteraron me fueron a ver se llamaba Rubén digo que me vas a matar dice Ángeles que bien que ha salido todo y después me iban a ver bueno y yo tenía 40 años cuando me operaron y yo que sé se me llenaba el cuarto con ex alumnos como 6 o 7 que me iban a ver en el ratito que tenía el libre y con los profesores con los profesores hubo de todo con los profesores hubo de todo yo tuve enfrentamientos importantes con determinados profesores pero por caracteres o por la forma de dar las clases por la por la forma en que yo tenía que evaluar a mis alumnos eso es importante un profesor de una materia totalmente distinta a la mía me quería imponer el que yo tenía que aprobar o suspender a un determinado alumno porque estaba maduro yo mira esta niña va a estudiar farmacia dime tú cuál es la cátedra de madurez es maduro porque tú lo dices si he estado todo el año dándole clases y esta niña tiene un 3 en biología tiene un 3 en biología y ya está que ustedes quieren que la aprueba bueno manden un escrito a la inspección la inspección que no comunique por escrito que me obligue a teniéndose a una determinada ley motivadamente por una determinada ley entonces yo pues es que ni firmó el acta con que la firme estudia tuve tuve algún problema con algún profesor por la forma de pero eso era una intromisión ilegítima porque yo nunca nunca me quise meter en la forma de evaluar de otros profesores que yo pensaba dios mío con lo bueno que es conmigo o con lo bueno que es conmigo como es que no no te puedo decir el nombre pero ahora me viene a la cabeza un chico un chico que bueno desde que entró al instituto hasta que se fue no sacaba sino 10 pero llegó a cou y en filosofía tenía un 6 o sea a ese chico se le iba a joder el expediente y no veas tú la pelea que yo tuve que no me importa decirlo esa es la única vez que yo me te involucraste me involucré en la forma porque bueno no podía ser además me acuerdo que éramos Gladys y yo como dos recoperas tenía como dos fieras currupias a matar al hombre Gladys sí que me dio a mí Gladys sí que me dio a mí era muy buena Gladys por cierto muy didáctica yo me llevaba muy bien con ella todo el mundo te conoce como Ángeles Mata sí pero también es cierto Ángeles Mata la loca te conocen como Ángeles Mata la loca yo creo que lo decían y lo decían con cariño pero por qué crees tú que te llamaban Ángeles Mata la loca yo pienso que sí con cierto canillo pero en algunas ocasiones ya me tenía harta eso de loca por ejemplo yo tenía una guardia y me veía a tres o cuatro firringallos de primero de bus de trece o catorce años yo no sé con qué edad yo ya ni me acuerdo con qué edad se iniciaba el bachillerato y el bus me decían loca loca por todo el paseo pero sea posible que yo me dijo que claro él no estaba diciendo que yo era loca sino yo le dije venga métete en la clase loca loca y en algunas ocasiones digo yo por qué tengo que aguantar esto estoy muy incómoda y entonces cambió el sistema educativo ya no se podía tenías que aguantarte al típico que iba a dar el coñazo te lo tenías que aguantar dentro del aula entonces estabas conculcando los derechos de los que querían aprender por tres o cuatro que no te dejaban de clase te lo decían por tu carácter y entonces por romper las normas por ser como era no por mala profesora yo siempre lo que quise es que el que quería aprender lo dejaran aprender y el que no quería aprender que si mira que si se quería poner a jugar a la baraja en el fondo de la clase al final mira tú no vas a atender no pues venga quédate ahí tú tampoco vas a atender yo trabajo para los que quieren aprender pero después tampoco me dejaban o sea no lo y entonces ¿quién te veía ahora en la actualidad en estos momentos? bueno en la actualidad yo he hablado con muchos profesores que bueno con gente que está en la docencia por ejemplo mi hijo y yo tengo a alguien más mi muera y tal dice mira actualmente un profesor se tiene que estar el 60% de sus energías y de su dedicación a la docencia rellenando papeles y haciendo informes y el 40% restante estudiando porque mi asignatura era de estudiar mucho yo no podía explicar la fotosíntesis en COU tal y como me la explicaron a mí en la universidad complutense yo estaba estudiando siempre y me acuerdo de que alguna noche a la una y cuarto de la mañana me acuerdo hay la fórmula del ácido diamino pimélico cuántos carbonos tenía siete cuatro el NH2 por donde iba a la una y cuarto con cuatro muchachos bañados acostados yo reventada subí al despacho a mirar exactamente la fórmula del ácido diamino pimélico porque yo al día siguiente no podía dudar en la pizarra delante de mi alumno entonces eso a día de hoy lo mismo si estoy tan harta de hacer informes y rellenar papeles digo mira que le den si es por la derecha como si en la izquierda me duermo y se acabó yo eso es lo que veo que las energías están focalizadas vamos a decirlo a la burocratización pero eso es de que un profesor se ponga a dar creatividad a buscar revulsivos de la forma de explicar una cosa porque imagínate tú estar explicando el metabolismo de la glucosa años y años y años tú te tenías que inventar fórmulas de entusiasmo de tus alumnos y eso lleva tiempo y eso lleva tranquilidad y ponerte en el despacho y todavía no había ordenadores pero tenía bueno yo siempre me estaba comprando en las últimas ediciones de los libros de bioquímica y esas cosas en las nuevas tecnologías no yo te he dicho que he visto muchos disparates en las nuevas tecnologías claro es que en las nuevas tecnologías el que escribe allí sabe lo mismo que tú o menos ojalá supieran todos más pero yo he visto cada disparate en la pantallita al ordenador digo y yo entonces yo hay un libro que todos mis alumnos si alguien está viendo que es el Leninger L-E-H Leninger que lo utilizan de bioquímica que lo utilizan en la universidad en el colegio John Hopkins Hopkins perdón en Estados Unidos esa era mi biblia pero es que el Leninger me lo sigo comprando yo todavía después de ser abogado me compro el Leninger porque qué necesidad y me fío de lo que pone Leninger no me meto ahí a buscar no porque qué necesidad tenías tú cuando estabas prejubilada de estudiar derecho bueno que yo no tenía nada es decir llegó un momento que yo dije este ya no es mi oficio a mí me han cambiado mi oficio a mí no me dejan enseñar a los que quieren aprender yo tengo que estar recibiendo madres padres aguantando profesores llamaditas de la inspección porque hiciste porque dejaste de hacer porque estás exigiendo demasiado y yo no esto no es mi oficio mi oficio es enseñar biología que no sabes biología y entonces mientras estaba que si me jubilo que si no me bueno y yo porque tengo que jubilarme explicando biología entonces como tuve aquella operación tan horrorosa a los 40 años a los 50 me empezaron a dar desvanecimientos pero eran de puro cabreo que me cogían pero una vez me caí estaba todo relacionado con aquello y entonces digo bueno ¿y por qué tengo yo que trabajar en esto? me hago abogada me hago abogada y ya está que los que están ejerciendo por ahí ni son ni más tuntos ni más listos que yo más bien y entonces estaba yo todavía con una baja muy larga muy larga de un año y medio por ahí y yo ya probé primero de derecho porque si yo lo que tenía claro con la enseñanza no iba a seguir pasé al tribunal médico me mandaron a dar clase otra vez di clase tres semanas volví a pedir la baja y ya volví a hacer segundo de derecho es que incluso pido la excedencia yo ya no puedo con esto pero parece que hubo como dice este de aquí no hay quien viva un giro nefasto o un giro favorable de los acontecimientos en que dijeron bueno la gente que está yo es que yo ya no podía dar clase si si la operación que me hicieron me impide por ejemplo el movimiento de girar el cuello a mí alguien me viene por la espalda y yo para verlo no puedo girar el cuello yo tengo que hacer esto así entonces los chicos se daban se daban cuenta de que yo eso no lo podía no podía girar el cuello entonces se daban a tirarme tiza pero tardaron tardaron mucho en darse cuenta los menudos esos los de la ESO los de la LOXO yo no sé ni cómo se llaman y ya a la segunda vez que pasé el tribunal médico pues me dijeron que yo ya no estaba para eso pero yo ya tenía aprobado dos cursos de derecho porque pongo bien por lo entretenido que es esto déjame acabar la carrera y la acabé me colegía y bueno en colegía estoy pero de luego yo ejercer como letrada en un procedimiento judicial no me considero capacitada que si me pongo podría pero no pero no pero yo estoy muy contenta y algunas veces me pongo a estudiar cuando me entero de que hay cambios importantes y sustanciales en leyes sí 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 además por ejemplo la ley de procedimiento administrativo que era la que en la del año a 30 barra 92 famosas ha subido cada cada modificación que ha habido y ahora ya estoy en la en la de la modificación del 2015 pero me gusta me gusta alternar alternar el derecho y la biología mira tú por dónde y el alemán y el inglés no el inglés el italiano y sí es que hablo italiano porque yo estoy viviendo con una tía mía que se casó con un italiano y estoy viviendo mucho tiempo con ella en el sur de Italia bueno tiempo verano es completo y el italiano el problema que tiene es la ortografía es endemoniada dobles consolantes dobles vocales acento no es el eso de de chapurrear italiano no no es jodido el inglés es mucho más fácil lo que pasa el inglés es un idioma para tontos y por eso lo habla todo el mundo pero como no lo practicamos a diario al igual que el italiano yo últimamente he practicado mucho el inglés porque claro como cada poco me voy a la India que te gusta viajar también es cierto o perderte viajar para perderte que eso es bueno porque uno conoce muchas más cosas si tuviera el sitio que esto por último yo a mí me gustaría volverte a invitar porque ya nos queda nada casi nada de tiempo pero para centrarnos en el pueblo de Huimar en el municipio de Huimar pues está muy bien Ángeles para terminar ya nos gustaría que te dijeses a esa cámara que es tuya y le dijeses algo yo te vuelvo a traer aquí que vamos a hablar más de Jenny profundamente de otros asuntos pero a tus ex alumnos que muchos están con ansias de verte a mis ex alumnos yo les diría que muchos tendrán malos recuerdos míos porque no nadie puede congeniar con todo el mundo pero nunca nunca vejé a ningún alumno nunca le podía chillar le podía decir nunca ejercité mi autoridad para inferirles un trato vejatorio y aquellos que se sintieron si es verdad para mí lo peor que le puede hacer a un alumno es vejarlo y ridiculizarlo delante de los compañeros eso creo que nunca lo hice y si alguno se sintió vejado que me perdonen y ya está muy bien pues Ángeles gracias la verdad que a mí me encanta estar contigo y alegar pues claro que sí cuando me dejas hablar pero tú sabes lo que pasa que tú tienes unos horarios de buitre no de murciélago horrible yo soy de a las 10 en la camasté y tú a las 10 cuando empiezas a vivir pues a ver cómo se come eso que a veces se me hacen vamos ahora mismo estoy pensando en lo que voy a hacer cuando me llegue a mi casa me tomo un refresco yo ya vine a cenar yo ya vine a cenar a esta entrevista ¿en serio? sí, sí, sí de aquí a casa a casa la chimenea encendida que mi marido se tuvo que ir corriendo porque tenía miedo de que se rodara algún tronco y yo creo que a las 10 estoy roncando sinceramente ¿en serio? sí que va yo a la 1 a las 2 no, no, no yo soy de madrugar y acostarme pronto pues bien que haces Ángeles, gracias bueno, pues muchas gracias por haberme invitado nos vemos pronto y nada aquí está una maga una maga de pueblo de Garafía y de la Sabina Alta y de Garafo y ojalá ojalá hubiera más gente vinculada a la tierra que hay muy poca gente ya que quede vinculada a la tierra no, las circunstancias la economía ese vínculo a la tierra se ha perdido y es una pena pero claro la gente tiene que comer la agricultura está como está y tiene que salir y tiene que buscarse la vida sí, sí, sí que la cosa está muy pero que muy difícil nosotros que nos vamos que volvemos la próxima semana con otro invitado si te apetece escríbenos y te sientas a mi lado pues hablar un rato si tienes algo que denunciar o decir hasta la próxima adiós bueno chau 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 ¡Gracias!